Está pendiente esa reforma, con el propósito de que se reduzca el número de legisladores, sobre todo los plurinominales, que se elija a los miembros del Consejo del INE, que los elija el pueblo, para que sean jueces imparciales, y lo mismo que se elijan a los magistrados del Tribunal Electoral. Y lo otro es que se reduzca el presupuesto, porque es mucho dinero el que se está destinando a la organización de las elecciones y que se procure también que no haya duplicidad, que sólo exista un organismo electoral para hacer todas las elecciones en el país, porque este gasto oneroso, tanto del INE como del Tribunal, se replica en cada estado. Entonces, son 32 aparatos y se paga permanentemente para elecciones cada tres años o cada seis años. Entonces, sí hace falta una reforma. Se va a presentar nada más que los tiempos tienen que ver con el Congreso, ellos tienen que decidir lo que consideren. Sí, ya se tiene una iniciativa de reforma en lo electoral, falta que se empiece a analizar, a discutir y se apruebe o rechace.